Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 4 de Agosto Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, versículo 11 El cristianismo es una puerta hacia Dios. Cuando llegas a Él con Cristo en Dios, has emprendido tu travesía hacia la infinitud. Lo que más me cuesta entender es la idea de que Dios es infinito. Debo confesar que no llego a entenderlo del todo. Nadie puede comprenderlo en realidad. Pero la lógica se hinca de rodillas y reconoce que Dios es infinito. Puedo deducir lo que significa el infinito. Significa que Dios no conoce límites, restricciones ni final. Lo que sea Dios lo es sin límites. Y todo lo que es Dios lo es sin límites. Mi mayor y más importante propósito es conocer a Dios. A lo que sea sobre Él y a lo que estoy aprendiendo acerca de Él, tengo que sumarle este elemento de la infinitud. Lo que Dios sea y yo vaya entendiendo, eso tengo que multiplicarlo por infinito. Incluidos están el amor de Dios, su gracia, su misericordia y todo lo demás que yo pueda aprender y conocer de Dios. Y cuando me encuentro con ese aspecto de lo infinito, debo entender que soy finito. Más allá de cuáles sean mis problemas, nada son en comparación con la infinitud de Dios. ¿Te sientes muy triste aquí y muy solo también? Todas tus cargas Jesús llevó, pues Él murió por ti. John Moore Oremos Mi Padre Celestial, a veces siento que mis problemas son tan grandes que nunca podré con ellos, pero con una mirada a ti empiezo a entender que en comparación con otros, mis problemas no son nada. Mientras te tenga a ti, tendré todo lo que necesite. Amén. 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 Gracias por ver el video.